aquí arrancamos con el resumen de la farándula y empezamos con una emotiva noticia pues es que mon laferte compartió con sus seguidores a través de un vídeo su embarazo y es que después de un año de estar describiendo a la cigüeña al fin se le hizo y aunque ha sufrido algunos cambios está muy emocionada y aquí les dejamos parte de lo que dijo a ver este resumen estoy embarazada no debería decirlo todavía porque aún no tengo las los tres meses se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo pero es que ya no puedo más no puedo seguir un día más tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira ahora y tengo que seguir este haciendo promo y tomándome fotos y me siento grande siento que mi cuerpo cambió y no puedo seguir no puedo avanzar si como ocultando algo mintiendo algo porque ya ha sido un año entero de estar como siguiendo la vida pero en realidad me siento a medias de alguna manera y a quién creen que le fuimos con el chisme del embarazo de mon laferte pues a su adorada amiga jimena sariñana quien le envió una felicitación y también nos platicó sobre su vídeo carisma y platícanos a ti como en un principio de pandemia como a muchos no a todos pero muchos les sorprendió el tiktok y le llamó la atención o porque nos dijeron no es lo mío yo no voy a bailar yo voy a hacer otras cosas eso a ti que te pareció o por tus niños le entraste niños están chiquitos todavía para el tiktok y las redes sociales pero tiktok pues es una red social más y que digo tuvo tremendo auge la verdad es que yo llegué bastante tarde al tiktok no tampoco nunca he sido muy tampoco de subirme a las tendencias yo trato de de creo que las redes sociales son una manera de acercarte a tu público y trato de que el contenido que existe ahí pues me sea natural no y en ese caso pues todavía no me toca hacer ninguna coreografía de tiktok está padre si me llama la atención lago tú como eres también reina en varios festivales digo te vimos en el vive latino y te vemos en muchos más porque disfrutas porque aparte nunca ha sido popera popera estás en medio de rock y estás en medio del pop siempre estás en los festivales qué opinión te merece el acto en lolapalooza que fueron criticados porque efectivamente hubo cientos de miles reunidos en plena pandemia no sé si ese es el futuro que vamos a seguir no sé a ti qué opinión te mereces y debemos esperarlos es pues creo que creo que cada cada país tiene como sus están estándares por cómo están haciendo las cosas creo que ningún país se ha salvado de hacer las cosas a la perfección con respecto a cómo lidiar con la pandemia sin duda obviamente en teoría la vacunación en eeuu va muchísimo más rápido que la de méxico por lo cual ellos ya han tenido la posibilidad de pues de volver a los escenarios hay muchísimas giras muchos conciertos inclusive festivales y digo que increíble no porque la verdad es que como músicos pues nosotros en los shows en vivo si son una parte súper importante de pues de nuestros ingresos y de nuestro acercamiento al público y pues que qué lindo que ya se puedan realizar en algunas partes del mundo y bueno el chiste es esperar que lo mismo se pueda hacer aquí en méxico obviamente siempre y cuando sea este bloque lo que lo que lo que se pueda hacer no no hacer nada para infringir el semáforo en el que estamos no te ves pronto en los escenarios físicos presentando esta producción ya con tu agrupación espero que sí siempre y cuando se pueda hacer de manera segura pero sí a mí me encantaría volver a los escenarios extraño mucho a mi público extraño mucho a mi banda y a todo mi equipo de trabajo y el poder presentar un disco así no en vivo con todo lo que se conlleva pues es algo que tengo muchas ganas ya de hacer una mujer muy talentosa como tú mola fertet que además son muy afines musicalmente y anunció hoy su embarazo está muy feliz después de intentarlo un año que le dirías tú no sabía no ha abierto y no ha abierto mi instagram el día de hoy pues qué bonita noticia qué bueno me da muchísimo gusto por lamón me da es la verdad que te digo la cosa más increíble que te puedes hacer en el mundo bueno si lo quieres no así no qué horror pero bueno yo estoy muy feliz muy feliz de ser mamá y pues nada intenta y ahora vámonos hasta los cabos san lucas se imaginan estar disfrutando del calor de la playa en un restaurante y que de pronto llegue un artista de la talla de elton john a sorprenderlos con un palomazo pues déjenme les digo que esto sí sucedió la actriz tiare escanda está lista para participar como juez en la cuarta edición de smart teams el festival de cine que se realiza con dispositivos móviles en la que varios jóvenes van a estar participando y demostrando su talento y habilidades con algunos cortometrajes la temática de este año son los superhéroes sin capa esos que todos conocemos y que se la rifan a pesar de las catástrofes me hace ilusión pensar en que sean trabajos honestos que no estén tratando como de copiar otra película o serie que vieron sino que quieran contar algo suyo algo que que perciben de la vida algo que les emociona algo que les inspiró un librito que leyeron no sé me gustaría me gustaría sentir que hay honestidad en lo que cuentan que hay valentía que se atrevan que se arriesguen que vean no que se arriesguen físicamente eso si no se ponen sus cubrebocas pero sí que se arriesguen a la hora de contar no en el lenguaje visual que buscan una locación interesante que se vea que tienen pasión por lo que están haciendo eso a mí me me interesa mucho la chilindrina está de regreso en el ámbito musical y del espectáculo de la mano de luke vegas y de alguna manera le suplicó al hijo de chespirito para que se ponga en contacto con ella y la tome en cuenta para la bioserie de don roberto gómez bolaños no solamente daría mi autorización le pido a roberto gómez fernández que se comunique conmigo como un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto la chilindrina como maria entonita de las nieves si eso era lo que yo les pedía que trabajáramos juntos en un momento dado ellos no quisieron fue su decisión dios permita que roberto gómez fernández después de oír esta declaración me llame yo le voy a decir sí con mucho cariño a la hora que tú quieras y como tú quieras por supuesto que sí hasta aquí la farándula los esperamos mañana para más chismecito en el capitalino